¡Suscríbete al canal! 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 Porque lo tendrías guardado cuando era OnlyHerier Ah, claro, puede ser eso, eh Tío, es verdad, puede que mucha gente Pensase, o siga creyendo Que mi enlace de Twitch Es OnlyHerier, o sea, Twitch.tv OnlyHerier, y me tengan guardado así Pero como lo cambié a Herier ¿Sabes? Puede ser eso también Que mucha gente piensa, ¿sabes? Que he dejado Twitch o algo No lo había pensado hasta ahora, que lo has dicho Porque me cambié el user hace como 4 meses Y puede que mucha gente me tuviera guardado en favoritos ¿Sabes? Como OnlyHerier Y claro, al entrar OnlyHerier, ven que no existe Ah, muy bien Buen salto, la verdad Bastante counterplay Claro, ¿ves? Es lo que hice Es lo que hice al río Ah, que esto no es daño tampoco Esto simplemente Tier Delay La manzana es Tier Delay Pensé que era daño, coño El fuego es eterno Pues como sea eterno hemos triunfado No sé si es eterno Pero lo parece, ¿eh? El fuego del unicornio O quizá aguante mucho más de lo normal No tengo bombas para esto Bastante sad Sí, si entran a Twitch y me siguen Claro, lo verán Tampoco tengo bombas para esto Joder, macho Eh, puede que hayamos ganado la run ya Puede que hayamos ganado la run ya Vale, ¿the soul o el sensor? The soul Yo diría que sensor mejor, ¿verdad? No tengo bomba para los ángeles ¡Qué pena! Carazón, carazón ¡Qué pena! A mí no me pasó Me seguía desapareciendo ¿Quién sabe por qué? Qué raro, tío The soul no me vale de nada Porque los corazones de alma no me valen Pero bueno, me da la protección esa Pero sensor diría que es mejor, ¿eh? Sensor, ¿no? Yo también diría que sensor es mejor Me lo va a llevar Lástima no tener bomba para esto, tío ¿A dónde voy a ir? A dogma Vale, pues Vámonos Dogma Tenemos que hacer ruta normal Tirar Vale, de full Vale, perfecto ¿Los fuegos son indestructibles? Cuerno roto ¿Cuál es el cuerno roto, Shads? Ah, el Stump, ¿no? El... El trocito El trocito unicornio ese O el cuerno... Vale Que es de un solo... De una sola carga, ¿no? Necesito esto Mierda Pero es que mira esto, Shads O sea, ¿hola? ¿Qué es esta locura? Sí, ese lo tuve una vez también Freewind Y el Shoot the Whoop Con el Shoot the Whoop Es Freewind también Porque los fuegos que te da Shoot the Whoop Cada uno tira brimstone, ¿sabes? Cada fuego de Shoot the Whoop Es brimstone Es una fumada Shoot the Whoop Una bomba Pensé que no existían Gracias Voy a guardarla Para romper la estatua del ángel Si vuelve a salir pacto Guárdate muchas cargas Sí, eso voy a hacer ¡Eh! No me gusta Little Brimstone Pero bueno Piri, pi, 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 pi Que dolor, que dolor, que pena Acá tonto a pasar Otro, otra bomba Arice Estoy fuerte Y estoy ya Apenas estoy en el segundo nivel Y estoy súper fuerte ¿Seguro o tercero? No sé Bueno, tercero, ¿no? Dogma, te lo voy a explicar De aquí quiero la bomba Aunque me podía haber comprado el saco El saco era mejor, yo creo Mira, voy a hacer esto Mejoro el... Ah, mierda No me dio para el saquito Eh, se me ha apagado un fuego Pues los fuegos sí que se pueden romper Pensé que no Vale, tienen cierta durabilidad Los fueguitos tienen cierta durabilidad Aguantan muchísimo Pero se pueden romper Eh... Nos vamos Bastante bien, la verdad El wafer Pues nada O sea Ya estaría Ay, no tengo para tirarlo aquí Qué putada Mira, a mí no me jodas A mí el Gabriel este Está bufado, eh A este boss lo han bufado Gabriel nunca ha sido tan difícil de matar Ay Ups Buena Javier Buena Javier Buenísima Tío, este ángel lo han bufado No me jodas A Gabriel lo han bufado 100% No me jodas No me jodas Podría meter aquí Nada, paso Vale, ¿y esto qué tal? Me da un caballito Me da un caballito Pero prefiero el cuerno Yo creo, eh El cuerno es One shot Tío El cuerno es muy one shot Ya que vas a dogma Podrías guardar Salas del tesoro por un planetario Es que, tío Los planetarios no me gustan Mira, esta la puedo guardar Porque es blind Es que siempre que saco planetarios Es mierda Todo lo que me dan Te lo juro, eh Todos los planetarios que consigo Son basura, tío Es increíble El único planetario que me gusta Es urano El único El de las lágrimas de hielo Es el único planetario Que yo digo Joder Es worth it Perder objetos Por conseguir urano De resto digo Que basura Ahí mira El poni va hacia ellos No vayas Por the beast Porque el candel De las lágrimas Tarde, tío Me las apañaré Me las apañaré Loquete Dices que el sensor Hará que se acumulen Las lágrimas Bueno Habrá que apañárselas De alguna manera, ¿no? He perdido todos los fuegos Así que Ahora hay que empezar a usarlos Vale ¿Qué me ha dado, tío? De verdad De verdad Esa lágrima me dio En serio Me estás trolleando Me estás trolleando Puto Me estás literalmente Trolleando Que desbloquea la vez Annie con the beast Bueno, ya lo averiguaré Uh, Luquipeni Nice Por cierto Me sé una forma Me sé un truquito Para pasarte Todo con los Tainted De gratis Jacob Lázaro Puedo Ay, mierda He entrado Bueno Kidney Stone Luego os lo enseño Vais a flipar He entrado sin querer ¿Sabes? Pero bueno Kidney Stone está muy bien No No, no No lo vais a adivinar Es una fumada, tío Que no se me había ocurrido Pero Lo vi hoy en YouTube Y dije ¡Hostias! Otra lágrima por ahí Suelta ¿En serio? Literalmente Flipado Vale Vámonos Sal Por Dios No me sale Ángeles Safety pin Ah Safety pin Eh Nos vamos No, no es como el clicker No es como el clicker De todas formas Con clicker No puedes controlar En quien te transformas Si con clicker Pudieras controlar En quien te transformas Estaría guapo Tears down Maravilloso ¿Qué más puede salir mal? Eh He perdido un fuego Me estoy viendo Un poco jodido ¿Eh? Porque tengo una build Bastante pocha Y si no consigo pacto Ahora Más pocha Todavía Libro de los monstruos Me están dando build Bastante pochetas Eh O sea Objetos ¿Por qué no dispara El tonto este Ahora? Ahora No 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 sueltes esto Ahora Era para utilizarlo Aquí No No Me cago en todo Me cago Me cago Me cago En todo Hostia ¿Yo como paso? Grande el sensor ¿No? Ahora Qué remedio Guau La bruja Qué pedazo de tienda Tío Gracias Voy a comprar esto Ay Dios mío Los fuegos Los he perdido Necesito un buen objeto De pacto Tío Bueno De pacto Y en general Porque si no De beast A ver Quién lo va a matar Lo mataré De aburrimiento Judgment Voy a matar a de beast De puro aburrimiento Tío No estoy nada fuerte Diem Bueno Diem Me maté Messi Muchas gracias Bueno Mira No te muevas Asqueroso El sensor es muy bueno Tremendo objeto El sensor La verdad Infravaloradísimo Y no me sale Ángeles Pues Para abajo Hasta luego Que vaya bien Descubrí un bug Del alter De Lázaro Que desaparece Una mitad What No me digas eso Eso es muy Cheto Muy ideal Tío Tío Me queréis dar algo bueno Un objeto bueno Vida Algo Dadme algo Por dios Que aquí voy a perder El pacto Ya verás Si usas Génesis Creo que ni siquiera Tengo Génesis No No tengo Génesis Como se desbloqueaba Génesis Era con Jacob y Esau El Génesis Me está carrileando El puto Little Brimstone Porque no tengo yo Daño ni tengo nada Vamos Algo bueno Bueno Tractor Bean Es la leche Tractor Bean Es muy bueno Mierda Que no sea la de Mierda Justo la que no quiero Bueno Está muerta Está muerta Tractor Bean Es muy bueno Mierda tienda El fuego rojo ¿Cuántas cargas tenía? No me acuerdo Vale Voy directo al boss A ver si puedo sacar El pacto de ángeles Al menos Tengo una bomba Me falta Ah Me falta de full Cuidado eh Aquí está Una sola carga El fuego rojo Una y se autorrecarga ¿Qué tal ¿Qué tal iría Con Bezani tío? Tiene que ir muy bien ¿No? ¿Dónde estoy yendo tío? Que borracho Me gustaría sacar sangre O sea Buscar corazones rojos Y sacar de ahí eh No es por aquí Es por aquí Es por la derecha Las whips Solo duran una habitación Lo tengo yo Ah vale Vale Ya 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 Es verdad Las que se recargan Las que se recargan En la habitación Solo duran una habitación Es cierto Qué pena Voy bastante jodido eh Estoy bastante jodido tío Igualmente Hay que intentarlo eh He perdido todos los fuegos Vale No importa Aún me lo puedo pasar Ah vale Ok Vale Vale Voy a coger esto La voz rush Tío 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 Me arriesgo Me arriesgo Dos corazones tío Ya pero es que Solo podía elegir O voz rush O pacto Si entraba voz rush El pacto desaparecía Y si entraba pacto Desaparece voz rush Pero igualmente Solo tengo un corazón Es que con corazón Es que con corazón ¿Qué hago tío? Ey Momento Ey 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 ¿Y el negativo ¿Y el negativo? No lo tengo No lo he cogido el negativo No lo he cogido el negativo Ah lo dejo en la puerta Coño es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Buena Heria Va vacilada ¿No? Le he hecho ¿Y el negativo? Ey Voy para abajo Aquí No pueden salir pactos Muy bien Vaya encerrona, ¿no? Este quiere bombas, el otro quiere monedas En fin, queréis demasiadas cosas asquerosos Solo pedís y pedís Pero no dais nada, ¿eh? Asquerosos Estoy jodido con dos corazones ¿Cuánto de jodido estoy? Mira el mapa ¿Cuánto de jodido estoy con solo dos corazones? Esto no me vale porque ya lo tengo Flush En fin ¿Cuánto de imposible es esta room? Bastante Perfecto, gracias Con vida me lo hago Ya Con seis, ocho corazones rojos Me lo podría hacer En verdad Pero claro ¿De dónde saco yo los corazones, tío? Es que ya no hay Ya no hay opciones Porque ahora viene la subida Y en la subida no hay nada Lo que me canso son cofres rojos Perdón Cofres amarillos Vale, ese corazones rojo Ese corazones de hueso Me lo puedo llevar Deja de disparar, por favor Basta, para Vale ¿Me lo puedo llevar el corazones de hueso? Vale Algo es algo, gente Mira Te hace los huevos de ti No me gustas ¿Tienes cofres de los cofres? Puedes dar vida Es que no tengo ni vida Ni daño Ni nada O sea, literalmente Tengo Nada Voy a coger esa moneda No sé por qué Quizá me salga un power is money Money es... Bueno, lo mismo Power is money Corazoncito de hueso Si pudiera conseguir corazones de hueso también Moraría mucho Porque aquí no va a haber nada, ¿verdad? No puede haber nada aquí Vale, no hay nada en las salas del tesoro Porque ya las cogí todas Just like his father Shut up I'm leaving Como molan los diálogos de este juego Tengo... A ver Tengo... Tengo wafer ¿Sabes? Que a las malas El wafer funciona Como si tuviese el doble de vida Ahora mismo ¿Esto qué es? A mí me imaginario Vale ¿Puedo sacar algo de aquí? ¿De aquí puedo sacar...? Bueno, no Espérate No, no, no Tengo que guardar el dinero Por si me sale algún vegar ¿Sabes? ¿Algún vegar de estos de pasta? Estaría muy bien, tío Un vegar chiquito de estos Un mendigo Eso que le decís vosotros Me carrea, eh Si me sale uno Me carrea Vale Bueno, aquí me puede salir Un magic musum también No hay suerte Vale Vale, ¿Esto qué es? De cariot Doble inmortalidad Me gusta No está mal, la verdad Qué asco de bicho este, eh Qué asco de bicho Te lo juro Qué asco de bicho Muy buenas, Adolfo ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero Ay, 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 ya, 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 ya Ey, cómo cedería esta de carry Vale, me han dado Por favor, Gerir No pierdas el corazón de hueso O me cago en tu putísima Santa Virgen Por favor, dadme vida, tío Vida, por favor Diarrea explosiva Necesito un corazón de hueso, tío Perdón, un corazoncito rojo No pido más O sea, ¿estoy pidiendo demasiado? ¿Un corazón de hueso? ¿Es mucho pedir? ¡Rojo! Ay, gracias You are insane Vale ¿Qué casco uso? Exclamación cascos, creo que era, ahí te sale Prueba con exclamación cascos Son unos Corsair Void Pro Los putos mejores cascos que he tenido en mi vida ¿Cómo funciona la piedra en el riñón? Pues de vez en cuando Cada, no sé, 20 segundos o algo así El personaje no dispara, sino que empieza como a ponerse rojo Míralo, ¿lo ves? Y cuando se pone todo rojo y sueltas Tiras un chorrete de lágrimas ¿Ves el Tier Delay? Como sube y va bajando Tiras una meada espectacular ¡Hostias! Súper injusto este bicho aquí, ¿eh? Vale, ya está Y va hacia arriba, culindo ¿Cómo vas, loco? Loco, ¿me vais a dar un corazón Rojo? ¿Algún día? Es mucho pedir, coño Roca marcada Gracias Vale, tengo la vida Tranquila Vale, ha caído una llave por ahí Me da igual Eh, nos vamos Mucho trabajo Pero me paso para saludar Grande, tío Eh, socorro Vale, aquí no va a haber nada ¿No? Uy, qué asco Me da ese bicho del centro Joder, qué asco Me da Es uno de los peores enemigos del juego, ¿eh? Ese Ese, ese, ese Es Horripilante Tío Es terrorífico Ese enemigo es terrorífico No Un vegar pocho No Dame uno bueno Dame un vegar bueno No me dejes esta mierda Sí Tiene muchísima vida Pero no es vida Es armadura Igual que este Un rango hacia abajo Me puede dar corazones de hueso ¿Me puede dar corazones de hueso? Ah, me puede dar corazones de hueso Es verdad Bien visto Vale, pues hay que intentar un poquito de minmax aquí, ¿eh? Dame corazones de hueso, cabronazo No me va a dar nada, eh El sinvergüenza Mierda, no me ha dado nada, tío No me ha dado nada, el sinvergüenza Vale, pues voy a intentar minmaxear aquí Ah, bueno Me puede dar la cara de podrida Pero eso es cuando se va Que eso ocurre muy poco Que el cabrón se vaya, ¿eh? Ocurre súper poco Oye, otra vez este tío Bueno, mejor este que el de antes Uy, qué pesado, tío De verdad Vale Dinerito Uy, gracias Minmax, gente Minmax Me quedan tres habitaciones Con que me dé un solo corazón de hueso Ya triunfo Uno solo, más que sea Dame uno, tío Más que sea uno, ¿eh? Venga, hombre Esto duplicaba... No me acuerdo qué hace, en verdad Bien Más que sea uno, ¿eh? ¡No! Esto Coño, envía dinero aquí Dios, sin cogerlo Lo que aguanta esta cosa putrefacta Muérete, coño Pero, por Dios ¿Quieres morir? Si puedo conseguir Que me dé otro corazón de hueso Se gana, gente ¿Esto qué es? Bueno Tears up está guay Vale Ok Pues tenemos prácticamente A ver Los corazones de hueso son Tres hits cada uno Son seis Siete, ocho Nueve, diez Tenemos diez impactos Y creo que en la cama Al dormir Igual me dan uno más Porque si llegas con menos de X corazones Creo que te dan Mira, Rotten Baby, además La carne muerta habría estado mejor Pero bueno No está mal Hemos minmaxeado lo que no está escrito Sí, once en bis Es verdad The Sun The Sun me cura, además, tío ¿Esto qué era? Vale Vale, The Sun además Me puede curar Ah, no puedo dormir No puedo dormir Porque igual considera Que tengo cuatro corazones En lugar de dos Tío, pues juraría Que la cama Te daba corazones Putísimo asco de Ethan Por Dios El puto Brae Ese, que asco, coño Si tienes vida azul Te acuerdas Si tienes vida roja Te cura Ah, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Colegas Vale Ahora viene el difícil Joder Pero Gerier, coño Ni que no hubieses hecho Este combate 30 veces Colega Es que a veces te encierra De una forma Con los rayos Un momento Vamos, Gerier, vamos Vale A veces te encierra De una forma Con los rayos Tío, que no veas Eh, gracias Paolita, linda Gracias por esos 14 mesazos, linda No le mato Todos los proyectiles Hay acumulados F, ¿sabes? Joder 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 Vale Vale ¿Cómo esquivo esto, chicos? Madre de Dios Sí, el sensor Es un poco putada En esta fase La verdad Contra estos tíos El sensor Contra los jinetes Es un poco putada Vale Vale Cuidado aquí Vale Vale La, 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 li, lu, la, li, la, la Joder 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 Como se ha muerto Allá abajo Loco Pero, oye ¿Cómo ¿Cómo te esquivo? ¿Cómo te esquivo? No puedo esquivarle Voy muy lento Voy súper lento No puedo esquivarle Igual aquí No Va a tirar de sangre aquí Muere, por Dios Vale Le toca The Beast Podré con The Beast Tengo cuatro hits Voy a guardarme la inmortalidad Para esquivar Vale En lugar de para hacer daño En lugar de para hacer daño Voy a guardarla Para esquivar cosas Me pica la nariz ¡Hostias! El puto sensor ¡Qué troleada, chaval! ¿Has visto eso? Ay, no me acordaba Que cargaba hacia allí ¡Hostias! ¿Cómo esquivas esto, loco? ¿Cómo esquivas eso, tío? ¿Cómo esquivas eso, tío? Vale Ya no me queda sensor, eh O sea, ya no me queda Inmortalidad Vale, listo He tocado yard Como cabrones Vale Ya nos lo pasamos, ¿no? Vale Oye, 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 oye ¡Ole, ole! ¡Uf! ¡Hostia, ha costado, tío! Ha costado, tío El tío llega a ser otro mega brimstone de estos Y Jarra de avispas Bueno, wisp No, wisp Es como almas No Fueguitos Lo que sea Perfecto, tío ¡Uh! Soy un máquina Bueno Ending Y ahora os veo, ¿vale? GG, loquetes Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn